Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que estén bien, espero estén pasándolo muy bien. Bueno, estoy aquí, otro día más, otro día menos. Les voy a hablar sobre ese segundo año de enfermería, pero fue bastante curioso. Aquí yo ya iba mejorando las cosas, en varios aspectos. Vamos a ver. Quiero decirles que aquí yo llevaba cinco cursos, algunos difíciles, otros complicados, otros que andaba más. El caso es que recibí un curso de salud mental, de psicología, y con el psicólogo es todo bien. Fuimos hallazgo la onda, tuvimos como que una amistad y todo. Ese curso fue bien detenido, sí, aporta bastante. El señor bien dedicado, bien formal con respecto a su trabajo, llegaba y era bastante romista. Sí, entonces desencuentra el curso y en la carrera y en el nivel. Era el segundo año, primer semestre, que es el tercer ciclo. Y en ese curso en especial, no era así como que tan difícil o asesino, el mismo psicólogo lo dijo. Su intención era enseñarnos y no venir y hacer otras cosas por gusto innecesariamente. Ese curso, todo bárbaro. Estuvo buenísimo, queríamos recibir más cursos así. Y pues lastimosamente no pudimos, pero es parte del pensum y pues bien chilero todo eso. Llevaba un curso de farmacología, del cual tuve como que más problemas que otra cosa. Aquí la licenciada, no sé mal, me dijo que no era mi lugar, va así como que no tengo mucho futuro en esto. ¿Qué estás haciendo aquí, va? Y por cuestiones personales, era así como de que no sigas aquí. Por lo demás, gané ese curso. Sí, no fue de mis favoritos, tengo que decirlo, no me gustó tanto, no era como yo lo esperaba. Y sí, después de eso, todo bien, va, o sea, con respecto yo pasé, gané el curso. Me costó un poquito por esos conflictos. Y lo demás, va, yo llevé un curso de estadística con el licenciado Onelio, así se llama él. Y pues, sí, él tiene mis respetos, es un buen enfermero, licenciado, y pues bueno, lo digo abiertamente, por si llega a ver el video. Y pues, con él, ese curso, bárbaro. Aprendí muchísimo, yo soy pésimo con los números, va, pero con respecto a él, todo bien. Para explicar tan tranquilo, para enseñar igual, súper entretenido el curso. Y el examen también, va, o sea, fue como que venir y hacer el examen, y todo bajo control. De los pocos cursos que fueron así. Y, bárbaro, esos dos cursos, esos dos, ya llevamos tres cursos, y pues bueno. Tuve un, uff, una casi caída con ese curso. Epidemiología. Ya de por sí el curso era, para mí, para mí, complicadísimo. Yo intentaba poner atención a hacer lo que pedía la doctora, pero es que era un curso tan horrible, para mí. Esos números, yo no entendía bien por qué tanto. Y pues, no sé, apenas ahí, no sé, con ese curso, pues puchiga. O sea, llega el momento del examen. El examen final. Llego, me siento, hasta atrás, si no estoy mal, junto a una puerta. Bueno, la puerta estaba atrás de mí. Y hago lo que puedo. Para ser sincero, no sabía nada que hacer. Estaba ahí sin esperanza. Estaba, no sé, estaba, no sé. Y hago algo de números. No recuerdo qué era. Y llega la doctora y me dice, ¿qué hiciste? A mí me desmoralizó todo eso. Si yo estaba contento que había hecho algo para no dejar ese examen ahí. Y me dice eso. Yo perdí la cabeza. Y yo, ¿qué hago aquí? ¿Y ahora qué? Y si lo pierdo ahorita, no la recupero. Se me va a averiguar, ¿verdad? Porque, ¿cómo? Estaba ahí perdido. Un momento después, ella dice, que, lo dijo así en voz alta, me había visto a mí en el parqueo de la universidad con mi novia. Yo me había escapado de su curso un par de veces, creo que fue. Y ella me vio. Bueno, me vio en otra ocasión, pero ya iba ella sospechando el por qué yo no estaba en su curso. Entonces, cuando dice eso, me mata totalmente. O sea, fue como que, puchica. Y ahora, ¿cómo le pido ayuda, va? No tengo ninguna justificación del por qué no haya aprendido eso. Y sale con que me había visto. Fue un golpe bajo. Seguirme lo merecía por haberme salido del curso. ¿Y yo qué hago, va? Estaba a nada. Estaba casi fuera. Continuando con eso, encuentro un amigo ahí cerca. Yo no sé qué tengo, va, pero me salvó. Me salvó totalmente. Yo estaba ahí haciendo todo aquí, va, y me ayudó. Me dio una, me dio un chance, me dio una oportunidad. Me dio un respiro y yo contento, va, yo aquí va. Oh, gracias, gracias, gracias por haberme salvado. Gané el curso. Ese era de epidemiología. Ese fue el último curso que me dio la doctora Aldana. Y, pues, sí, es una gran doctora. También, lastimosamente, ya no tuve más cursos con ella. Y tuve otro que se llama Enfermería, la atención del niño y adolescente, si no estoy mal. Ese es un curso... Sí, lo gané. No tengo muchos recuerdos de él, al ser sincero. Ya ha pasado algo de tiempo. No, creo que haya pasado más que relevante para mí. La cuestión es que este semestre, este ciclo, yo ya iba agarrando más la onda. Yo ya me iba comportando más con respecto a cómo lo va formando la Universidad 1, el crecimiento. Y, pues, todo. Este fue uno de los ciclos ahí más entretenidos para mí. Estuvo bien entretenido. Me gustó. Sí, algunas partes personales. Esa parte estuvo bien bonita. Hay que valorar ese tiempo. Y, pues, bueno. Esa fue mi experiencia con respecto al tercer ciclo de enfermería. Sí, a ustedes les puede servir un poquito de cómo fue mi trayecto en ese semestre. Y, pues, bueno. Ya saben, va. Quiero hacer esto. Quiero decirles que pueden seguirme en mis redes. Ahí podemos tocar algún tema. Recomendar algo. Igual en los comentarios. Pueden dejar su like. Si les gustó o no les gustó el video. Cualquier cosa pueden decirla. Igual. Todo es un bienvenido. Y bien aportado por parte de ustedes. Así que, ya saben. Suscríbanse al canal. Compartan. Eso a mí me ayuda mucho. Yo soy Wang Kong. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete!